Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización en Disney Magic Kingdoms. Les traigo este resumen con todas las novedades sobre la actualización de la princesa y el sapo, ya quedó súper confirmado y nos mostraron un montón de adelantos que lo estuvimos viendo en vivo, pero bueno, se hizo muy muy largo porque estuvimos hablando muchísimo sobre las nuevas cosas que vamos a poder encontrar. Entonces, bueno, les traigo este resumen antes de que empiece realmente el evento. Primero que nada, lo que todos quieren saber es cuándo comienza el evento de la princesa y el sapo y les cuento que el próximo martes 12 va a haber una actualización del juego. Ustedes van a poder entrar a descargarlo, actualizarlo y ahí ya vamos a poder ver a los personajes y las cosas nuevas, pero casi sin color y cuando entramos dice próximamente. Entonces nos van a dejar todo pronto para el día jueves 14 que empieza el evento con Tiana. Les voy a ir dejando por acá las imágenes que yo estoy viendo en este momento. Son capturas del video de la transmisión que hizo Disney Magic Kingdoms y lo primero que podemos ver son las nuevas decoraciones en este evento. Por acá vemos un trofeo de oro que representa la máscara que usa como colgante. El Dr. Facilier, el villano de la película, ese es uno de las decoraciones que vamos a poder encontrar y nos dicen que la vamos a poder conseguir en un mini evento que ellos van a hacer durante el gran evento de Tiana. Además vamos a poder encontrar estas lámparas para adornar en nuestro parque y vieron que tienen forma como de flores altas, están buenas. Y en la siguiente imagen podemos ver una fuente del sapo, bueno es simplemente eso, podemos ver una fuente con unas flores arriba y como una pequeña estatua de un sapo dorado con una coronita. ¿Qué será tal vez el príncipe Navín cuando fue sapo? Puede ser. Y detrás aparece la última decoración que nos muestran y es un trono del carnaval, así es como lo contaban ellos. Bueno, se ve interesante, vamos a ver dónde lo colocamos. Pasamos a los establecimientos y miren qué lindos que están con esos tonos, además mantienen esa estructura que tienen en la película de Tiana, que es como muy del estilo de Nueva Orleans, donde sucede la película. El primero que podemos ver es un stand de comida, tiene allí como una calabaza y adentro hay una sopa, se ve como una cuchara saliendo y unas burbujas de algo. Bueno, es parte justamente de la película de alguna escena en que preparaban algo así y ese es el que vamos a poder conseguir para decorar nuestro parque. Además tenemos un segundo establecimiento que mantiene el mismo estilo y arriba de todo lo que podemos ver es una copa de una soda cremosa, color verde justamente por el sapo. Y también tiene allí arriba un sorbito y una flor. El tercer establecimiento es el sombrero del Dr. Facilier. Sí, nuestros niños visitantes en el parque van a poder colocarse el sombrero del villano. Bueno, este es el que más me ha gustado y espero poder conseguir. Tenemos un cuarto establecimiento que es novedad. En realidad no será parte del evento sino que es extra porque es sobre los tres años del juego que se cumple el 17 de marzo, el aniversario. Entonces por eso, simplemente por entrar ese día al juego, en el calendario nos van a estar dando de regalo este establecimiento. Si ustedes recuerdan, cada año son lo mismo. En el primer aniversario también teníamos un establecimiento del gorrito así como de cumpleaños. Están las orejas de Mickey y adelante tiene el 1. En el segundo aniversario lo mismo y ahora vamos a poder conseguir este nuevo establecimiento. Pasamos al lugar central del evento en nuestro parque que es allí al lado del castillo donde siempre vemos el globo de Mickey. Ahora va a tomar esta forma con motivo de una escena de la princesa y el sapo. Pueden ver ese lugar donde estaba el villano que es un poco una adaptación, ¿no? Están los tambores, esos como con música. Vamos a poder ver también como unos espíritus flotando. Y bueno, todo en ese tono violeta de los villanos de Disney que está buenísimo. Bueno, nos contaron que la historia más o menos se va a tratar de que Tiana quiere organizar un evento, una gala, con su familia y amigos. Pero parece que la madre la va a ayudar y no la encuentra. Bueno, ahí es cuando mezclan al villano que va a parecer el Dr. Facilier. A ver si él tuvo algo que ver con esto. Pasamos a las atracciones y el primero que podemos ver es el restaurante de Tiana. Miren qué belleza. Bueno, ya contaron que esta atracción es premium. Vieron que siempre, por lo general en los eventos, hay una de las atracciones que se canjea con gemas. En este caso va a ser esta que vemos acá en pantalla. En algún momento del evento la van a desbloquear y la vamos a poder canjear con gemas. O tal vez en algún paquete con dinero real. Pero además, en este momento nos están dando la posibilidad de participar en un sorteo para ganarnos esta atracción. Simplemente tenemos que entrar a la página web de Disney Magic Kingdoms. Se la voy a dejar en la caja de descripción. Y lo que tenemos que hacer es suscribirnos a las noticias, a las novedades del juego. Es muy fácil suscribirse por primera vez y si ya lo habías hecho antes, nos dicen que también ya estás participando por la posibilidad de ganarte esta atracción que es la que se canjea con gemas. Es la premium en el nuevo evento. En segundo lugar nos muestran la atracción del villano que tiene que estar. En este caso sería el Emporio Voodoo del Dr. Facilier. Y a mí en este momento así a la vista no me llama mucho la atención. Pero bueno, es una de las atracciones que vamos a tener que conseguir porque será parte de los objetivos. También vamos a poder colocar esta atracción que es como un pantano. Parte de la película también sucede allí. Y en la atracción lo que podemos ver es como un barquito que va dando vueltas. Entra en un tronco de árbol y sale por allí en la puerta. La última atracción que nos muestran es la casa del árbol de mamá Odi. Y acá podemos ver que es el barco que está allí arriba donde ella vive en el árbol. Y bueno, esta sí tiene como más detalles. Esta me gusta mucho más. Allí arriba podemos ver la decoración. Están las botellas colgando, velas, el sillón. Y bueno, esta sí me gustó. Vamos a poder conseguir la carroza con la temática de la princesa y el sapo. Está muy linda. Me gustaron los colores. Lo que vemos es como un botecito. Allí adelante del todo va Tiana y Nadine en forma de sapo. Eso está buenísimo porque acá en este momento es donde los vemos así. Y tomando esa forma. Y lo demás es como el lago. Y hay unas flores. Y bueno, está linda. Y ahora sí, vemos los personajes que vamos a poder darle la bienvenida en nuestro parque. Y son dos grupos. En el primero son cuatro personajes. Tenemos al príncipe Nadine. Miren qué belleza, cómo quedó en su atuendo. O justamente de príncipe. Están los dos de verde. Al lado está Tiana. Súper elegante. Con su corona y el vestido. Me encanta cómo se ven los dos juntos. En tercer lugar aparece la mamá de Tiana. Esto fue una sorpresa. La verdad yo no me lo esperaba. Se llama Eudora. Y la vamos a poder conseguir también en este evento. Y en cuarto lugar tenemos a Charlotte. La amiga de Tiana. Súper graciosa. Me encanta que la hayan colocado. Y bueno, este es el primer conjunto que vamos a poder conseguir en el parque. Y estos son los personajes que forman la primera colección de la princesa y el sapo. Este es el segundo grupo de personajes donde vamos a poder conseguir a tres. En primer lugar tenemos al Dr. Facilier. El villano me encanta. Por supuesto lo quiero tener en mi parque. Seguramente sea uno de los objetivos importantes para conseguir. En segundo lugar está Luis, el cocodrilo. Con su trompeta en la mano. Bueno, en tercer lugar tenemos a mamá Odi. Que todos la queremos también en nuestro parque. Lleva a su mascota, esta serpiente colgando el cuello. Bueno, es muy rara ella. Bueno, y de fondo podemos ver la imagen. Esta vitrina que hacen muy bonitas en cada grupo de personajes. Donde está Tiana con el sapo en la mano. Me parece bellísima. Después nos muestran un poquito más de cada personaje. Y acá por ejemplo está el príncipe Navin. Y podemos ver algunas fichas nuevas que vamos a tener que ir juntando para conseguir estos personajes. Entre ellas, por ejemplo, están los clásicos sombreros de orejas de cada personaje. También tenemos las monedas del evento. Representaría la máscara que usa como colgante el Dr. Facilier. Y está en tono rosa. Por acá están las fichas para Tiana. Y ellos enseguida le dieron la bienvenida para que podamos verla anticipada. Y bueno, por supuesto que llega en su vestido súper elegante. También tenemos al cocodrilo Luis. Acá también vemos las fichas que precisamos. Y por lo que yo veo acá que piden muy, muy poquitas fichas para subirlo de nivel 1 al 2. Me parece que el cocodrilo sería uno de los personajes premium. Así llega también al parque tocando la trompeta súper alegre. Y por acá está el Dr. Facilier. Vemos los requisitos que nos pide. Tenemos por ejemplo el colgante, el sombrero de orejas que está muy bueno. Y sabemos que este personaje no es premium. Porque al menos hasta ahora en los eventos los villanos nunca han sido premium. Fuera de los eventos, en lo que es la historia principal del juego, sí hemos tenido villanos que se canjean con gemas. Por ejemplo está el Capitán Garfio, Lady Tremaine, que la actualizaron hace poco. Y esos sí han sido con gemas. Pero dentro de los eventos, hasta ahora los villanos siempre son parte de los objetivos principales. Que simplemente tenemos que cumplir las misiones y avanzar, juntar las fichas para conseguirlo. También le dieron la bienvenida al Dr. Facilier. Y está buenísima, es muy alegre, me ha gustado bastante. Por otro lado también tenemos un nuevo disfraz en esta actualización. Y continuando un poco con los disfraces de ropa cómoda de las princesas, que eran parte de la película nueva de Ralph. Ahora vamos a poder conseguir el nuevo disfraz de ropa cómoda de Tiana, justamente. Allí podemos ver la imagen y me encanta cómo se ve. Es súper cómoda y manteniendo los colores del vestido. Está muy bien lograda. Y seguramente el disfraz de ropa cómoda será el último objetivo. Por lo general en los eventos, así es como lo hacen. Vamos a poder conseguir todos los personajes, todas las atracciones. Y por último nos piden conseguir el disfraz del personaje principal. También hay dos datos que podemos sacar de lo que vemos en estas imágenes. Y es que allí al costado de las misiones, bueno, tenemos al principio una misión con la mamá de Tiana, luego una con Tiana y en tercer lugar vemos como un muñeco godú medio raro, ¿no? Que seguramente tenga que ver algo sobre conseguir alguna ficha. Vieron que últimamente la primera ficha siempre se consigue enviando a algunos personajes a derrotar a algún animal, algún bicho. Entonces creo que en este evento puede ir por ese lado. Y debajo de esa misión aparece el personaje Scuttle. También lo vemos con ese fondo verde que es también de las misiones de Tiana. Entonces podemos deducir que son los personajes de la Sirenita los que nos van a ayudar con este evento. Y eso significa que van a aparecer nuevas misiones para cumplir con estos personajes. Y si las hacemos nos van a dar como recompensa monedas del evento. Y por eso es que nos ayudan con el evento de esa forma. Si no tenemos esos personajes o alguna atracción que nos pida para enviar a los personajes a cumplir esas misiones nuevas, no pasa nada, esas misiones son secundarias. No es obligación cumplirlas para continuar el evento de Tiana. No nos trancamos por eso. Esa parte de los objetivos de la princesa y el sapo. Entonces podemos continuar jugando el evento sin cumplir esas misiones. Pero si las cumplimos es mejor porque nos dan monedas del evento que nos ayudan con Tiana. Por último también nos muestra que agregaron una actualización del juego mismo. Y es la forma en construir, en colocar las atracciones, establecimientos en el parque. Ahora lo hicieron más sencillo, modificaron eso. Y lo que podemos ver es que cuando seleccionamos una atracción ahora nos muestra unas flechitas verdes que podemos ir tocando para mover la atracción de a un bloque. Entonces es más fácil colocarla. También como que al moverla fluye más. Y además de eso aparece como un panel mientras estamos editando las atracciones que nos muestra allí en el costado todas las cosas que tenemos en la tienda en este momento. Todo lo que no tenemos colocado en el parque para que nos resulte más fácil elegirlo, seleccionarlo y colocarlo en el parque. Incluso lo podemos ver por las categorías de atracciones, establecimientos y decoraciones. Además podemos ver dos nuevos botones que dicen zona y reino y eso significa que vamos a poder juntar, sacar todas las atracciones por zonas que las zonas se identifican según la atracción grande que aparece allí en el medio. Entonces si ponemos por zona nos muestra todas las atracciones que tenemos allí y las podemos juntar todas de una sola vez cuando queremos organizar otra vez nuestro parque. Es mucho más sencillo así. Pero hay que tener en cuenta de que si hay algún personaje que está en alguna atracción cumpliendo una misión no va a levantar en ese momento esa atracción porque está ocupada. Y también nos especifica que cuando vamos a levantar todas las atracciones de esa zona si no juntamos la magia que nos da esa atracción la vamos a perder al juntar todo, al vaciar la zona. Y así nos muestra cómo queda esa zona donde ellos juntaron todas las atracciones de una sola vez también se puede hacer en otras zonas y en todo el parque a la vez. Bueno, esto me viene buenísimo porque próximamente vamos a estar reorganizando mi parque en vivo así que va a ser mucho más sencillo. Yo había pensado juntar todas las atracciones antes de empezar el en vivo pero no, lo vamos a hacer así. Cuando se actualice el juego vamos a tener esta opción entonces la vamos a probar. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado este resumen de lo que se viene en la nueva actualización el evento de la princesa y el sapo. Quedan muy pocos días, ya vamos a poder actualizar y empezar a jugar el evento el próximo jueves 14 así que a estar atentos porque seguramente también empecemos a jugarlo en vivo. Déjenme ustedes en los comentarios cuáles son las cosas que más más quieren conseguir de este evento si están tan emocionados y los personajes. Bueno, vamos a tener un montón de cosas para colocar. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!